¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Mauricio y te doy la bienvenida a este tu canal de salud natural. Esta vez te estaré diciendo los múltiples beneficios de la Artemisa. Esta infusión no debe ser utilizada por mujeres embarazadas ni en proceso de gestación, ya que esta planta se considera sumamente abortiva. A continuación te estaré diciendo los múltiples beneficios que aporta la planta de Artemisa para la salud. Pero antes te invito, si aún no estás suscrito al canal, considera suscribirte y oprime la campanita para que puedas ser el primero en ver cuando subas un nuevo video. La planta de Artemisa es también conocida por otros nombres como anjenjo común, asencio, artemisia amarga, hierba de fuego o planta de San Juan. No debe confundirse con hierba de San Juan. Es una planta con propiedades medicinales que se utiliza desde hace miles de años, por sus muchos beneficios que ofrece a la salud. La planta de Artemisa facilita las digestiones lentas y pesadas, mejora los cólicos, combate las infecciones, es un antiséptico utilizada en forma de aplicación local. Purifica la sangre y facilita la eliminación de toxinas, alivia los vérticos y los mareos. La Artemisa también es muy apreciada en la medicina tradicional china. Alivia los síntomas de la menopausia, como los sofocos. Estimula la función de los riñones y combate la retención de líquidos, pues es una planta diurética y diaforética, induce la transpiración. Ayuda a depurar el hígado, incrementando la producción de la bilis, que corrige el metabolismo de las grasas y mejora los movimientos intestinales. Combate el estrés y la fatiga física y mental, gracias a su acción tonificante, calma la mente y tiene propiedades antidepresivas. Es expectorante, por lo que está indicada en los resfriados, las gripes y las bronquitis. Regula la menstruación, reduce los dolores menstruales, mitigando los calambres estomacales. Como puedes ver, son muchos los beneficios de la Artemisa para la salud y es muy efectiva consumirla en infusión. Para esta infusión, solamente debes utilizar algunas ramas de Artemisa y un vaso de agua y dejarlo hervir por unos 10 minutos. Una vez ya listo, puedes tomar 3 tazas por día y disfrutas de estos múltiples beneficios. Si el video te ha gustado, dale me gusta, compártelo en tus redes y hasta el próximo video.